Nos fijamos también en las reacciones internacionales. Varios países latinoamericanos exigieron este lunes la revisión completa de los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela y pidieron una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, OEA. En consecuencia, la administración de Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano en rechazo a lo que llamó sus injerencistas acciones y declaraciones sobre las elecciones de este domingo. En Europa, España rehusó pronunciarse hasta que sean publicadas las actas mesa por mesa. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asegura que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son reales y sostiene que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, obtuvo el 70% de los votos. Los mandatarios de algunos países latinoamericanos fueron contundentes en sus declaraciones. Estas fueron algunas de las reacciones. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Vamos a esperar que terminen de contar los votos. Tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Y contamos a esta hora con la compañía de Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral. Señor Valeri, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y si quisiera comenzar preguntándole por su organización, Transparencia Electoral, que aduce que el resultado de las elecciones no se puede reconocer sino hasta que se publiquen las actas del escrutinio de los votos. ¿Ve alguna intención de que esto ocurra y de que cambie el resultado que ya certificó el CNE? Sí, es una cuestión elemental en un proceso electoral que no se pueden anunciar los resultados sin tener los datos cargados y a disposición de las partes que están compitiendo en el proceso electoral. En el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral emitió un primer parte en la noche de Venezuela, anunciando la victoria de Nicolás Maduro, además con un porcentaje no totalizado, cerca de 20%, que incluso podía modificar esa tendencia irreversible que anunciaba el presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, mientras no haya actas de escrutinio de las 30.000 mesas que se desplegaron el día de ayer en Venezuela, no se puede hablar ni de victoria ni de derrota de ningún candidato. De manera que fue un pronunciamiento muy anticipado, apresurado del Consejo Nacional Electoral, que incluso el día de hoy proclamó en tiempo récord a Nicolás Maduro como presidente para el próximo periodo presidencial. Usted hablaba de la necesidad de que estén implicadas todas las partes. ¿Qué herramientas le quedan a la oposición para demostrar lo que aseguran fue un triunfo arrollador del candidato opositor Edmundo González Urrutia? Bueno, la plataforma unitaria tuvo testigos en todas las mesas, ¿no? Hasta la última actualización que dieron el día de hoy decían que cerca de un 60-65% de actas las tenían, ¿no? Esto es lo que les permitía a ellos emitir esa respuesta al anuncio del Consejo Nacional Electoral, en el que aseguraban que Edmundo González se había hecho con la victoria con 70 puntos, mientras que Nicolás Maduro tenía 30. La oposición, a través del comando de campaña, asegura tener estas actas a través de sus testigos. Muchas actas también han sido vistas en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Y si bien no es una muestra representativa, son actas casi en su totalidad que dan una victoria a Edmundo González, de manera que entiendo yo que el pronunciamiento de María Corina Machado en unas horas va a ser justamente para dar un parte informativo sobre las actas que ellos ya han totalizado, han escaneado, han digitalizado y cómo esto enfrenta o desdice esa parte del Consejo Nacional Electoral. O sea que eso en este caso iría ya básicamente a una disputa legal, si se quiere. Sí, eso pasaría en un país con estado de derecho, donde la oposición pudiera acudir a alguna institución que protegiera sus derechos, a la fiscalía o interponer un recurso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la oposición está desamparada, la líder principal de la oposición está inhabilitada por la persona que ahora ocupa la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no va a haber una instancia legal a la cual acudir, o por lo menos no con garantías en Venezuela. Me imagino que se recurrirá al centro cárter, al panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, a los emisarios del gobierno de Brasil, del gobierno de Colombia, del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, que son, al fin de cuentas, quienes podrán alzar la voz y denunciar ante la comunidad internacional un fraude masivo como el que parece ser se está fraguando en Venezuela. Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral, muchísimas gracias por esta perspectiva. Gracias. Gracias.